Saludos 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 siendo la misma luego de la última filtración producida en su cuenta oficial de Instagram, la misma que curiosamente desapareció rápidamente. Bueno, Internet se transformó en una herramienta indispensable para la infinidad de cosas, pero también en una puerta por donde se cuelan cada uno de los secretos de manera casi irremediable. En esta ocasión, una cuenta de Instagram publicó una imagen granulada y de mala calidad de la que se puede ser el próximo coche deportivo Pagani, imagen que de esa cuenta fue borrada, al igual que todo su contenido poco después de que se publicara la filtración. Pero como se ha dicho, Internet puede ser una herramienta indispensable y los usuarios son rápidos y no se pierden absolutamente nada. Así que otra cuenta de Instagram llamada Parrix salvó la imagen y la publicó para deleite de sus fanáticos y de cada uno de todos. Gracias a aquella publicación se puede ver cómo podría ser el Pagani C10, aunque hay que destacar que siendo una filtración en las redes sociales quizá esté la posibilidad de haber sido un fake para ganar audiencia. El caso es que a simple vista pasa por un coche Pagani, posee una parte frontal muy característica, con los dobles faros en cada lado y un diseño general que recuerda a los modelos Huayra y Sonda. Es un diseño muy Pagani, entre comillas, y por tanto no se descarta que sea realmente el próximo modelo C10. Además, la misma cuenta publicó una imagen de un documento donde aparece el nombre de esta empresa automotriz, Pagani Automóvil y CPA y hace referencia a una reserva cuyo costa ascienda a 300.000 euros. Se borró de algunas cuentas, seguramente donde aparece el nombre del comprador y quizá la denominación final del modelo, así como otros datos delicados a nivel interno. Volviendo a la casa de información oficial, Pagani mantendrá el motor tipo B12 y la caja de transmisión manual, una configuración bastante característica de esta marca automotriz italiana. Concretamente se habla de un profulsor biturbo de 6 litros tipo B12 y de origen AMG que se espera que tenga como potencia no superior a los 900 CV. Un ligero aumento de potencia que podría quedarse en tan solo entre 30 o 40 CV respecto al modelo Guaira que puede no resultar espectacular, pero que sí estará acompañado de una mucho más ambiciosa reducción de peso. Bueno, hay clientes que no compraron el Guaira porque no se lo ofrecimos un cambio manual. Nuestros clientes quieren sentir emociones al conducir, no les importa tanto el rendimiento puro. Eso es lo que explicó Horacio Pagani al medio 4 Rute, que deja claro que su apuesta no está en la potencia. Mira el T-50 de Gordon Murray, se agotó a pesar de que solo tiene 650 HP, es muy ligero, tiene caja de cambio manual y un B12 que va muy alto. No necesita 200, 2000 HP para entusiasmar al conductor. Bueno, en una entrevista de hace algunos años con lo del medio Road & Track, Horacio Pagani dijo que de hecho que aproximadamente el 70% de sus clientes están preguntando por una alternativa con caja de transmisión manual. Así que el movimiento era evidente y sin embargo señalaba que no han habido clientes existentes o potenciales que no hayan pedido un automóvil completamente eléctrico. Bueno, viendo cada una de las declaraciones está claro finalmente que la supuesta versión electrificada que Pagani puso sobre la mesa queda por el momento aparcada al menos hasta el año 20, 26, 5 años extra. Lo que se espera que su bloque tipo B12 siga pudiendo rodar sin ningún tipo de electrificación. Y bueno, por el momento no hemos pedido concesiones y esperamos continuar así, pero si algún día tenemos que cambiarnos a híbrido lo haremos. Un detalle importante este último ya que deja claro que finalmente la visión a medio plazo de Pagani está en coches híbridos y no totalmente eléctricos como señalaba hace algunos años atrás. Bueno, la preocupación de Horacio Pagani desde hace muchos años para resolver esta preocupación está en el peso. El fundador de la marca automotriz italiana quiere que esta supuesta versión esté a la altura de sus coches de combustión y eso en una marca automotriz como Pagani significa conseguir una obra de arte que continúe siendo ligera, algo que en el caso de un modelo totalmente eléctrico es más complicado que de costumbre, aunque el argentino confía en que logre mantener un bajo peso gracias a que ellos mismos producen cada uno de sus componentes fibra-carbono sin que falten tampoco como es costumbre buenas cantidades de titanio y aluminio. Se tendrá que esperar unos meses para ver y conocer realmente este nuevo coche superdeportivo Pagani que si todo va según lo previsto y no existen inconvenientes de última hora, la producción arrancará a finales de este año 2022 para iniciar las entregas ya en 2023 con una serie limitada que tendrá entre 250 y 300 unidades que se espera que se agoten en poco tiempo y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao.